Justamente lo que conforme usted nos manifiesta, hace un mes tuvimos una reunión con las autoridades de Sánchez Cerro y dentro de ello tratando la problemática que tenemos con Arequipa del sector de Guaynalén y a raíz de ello se invitó al presidente de la Junta de Regantes de La Capilla y que maneja toda esa parte de lo que es Epiquina, que pertenece a la cuenca El Tambo y solicitaron los señores de Guaynalén de que se cree la Junta de Usuarios de Regantes del sector de Guaynalén y se manifestaron los señores de Arequipa, la ingeniera representante de la cuenca El Tambo dijo que efectivamente que este trámite lo deberían hacer allá en Arequipa y por lo tanto la administración de todo ese recurso hídrico lo tiene Arequipa, como lo que es a través de la cuenca El Tambo y en esta parte causó una cierta desazón, un malestar en los señores de Sánchez Cerro tanto las autoridades que estuvieron ahí bueno, en base a ello trabajamos y por qué no plantear una propuesta a Lima, a Lana de que la administración del recurso hídrico sea administrado conforme a su territorio en este caso que todo el sector de Sánchez Cerro, donde se genera, donde discurren las aguas sea administrada por el Álamo Quegua razón de que todas estas zonas, estas aguas nacen en las vertientes de la parte alta lo que es por ejemplo el sector de Pasto Grande, Tola Palca, lo que es Paltuture bueno, esa fue la idea y justamente en eso estamos trabajando y ya nos hemos reunido técnicamente con el equipo técnico de Pasto Grande con el ingeniero Barbañil, que representa y también nos hemos reunido con la gerencia regional de agricultura para tratar este tema y ya hemos encontrado incluso un antecedente por ejemplo, todo lo que es el distrito de Caruma, Cuchumbaya, Calacoa pertenece a la Cuenca del Tambo, pero por razones de su cercanía y por la situación de rapidez administrativa este recurso en este sector lo administra el Álamo Quegua en este sentido, tomando como ese antecedente yo creo que consideramos que podríamos plantear todo el recurso hídrico de lo que es de Sánchez Cerro por la cercanía también que lo administra el Álamo Quegua razón de que es un clamor popular de las zonas de ese sector de las asociaciones juntas regantes que ellos quieren que el recurso hídrico sea administrado por el Álamo Quegua no por los señores de Arequipa que a veces hay favoritismos y hay también situaciones que frenan ciertas cosas por ejemplo, lo que es la opinión técnica para la represa Peña Negra que lo están trabajando en el sector de Guaynalén y obviamente ahí se inclinarían ciertas situaciones ¿Y cuándo esperan plantear esta propuesta? La Autoridad Nacional del Agua nosotros nos vamos a reunir esta semana que viene vamos a convocar a una reunión a las partes técnicas para definirlo incluso ya planteamos ya le expusimos al gobernador Jaime Rodríguez él está muy de acuerdo en esta parte de que sea que se respete la voluntad de los sectores afectados y bueno, estaremos trabajando en ello y creemos que para esta semana que viene ya vamos a tener algo más consolidado y una futura reunión que tiene que ser dentro de este mes ya invitaremos a los alcaldes, autoridades del sector tanto de Pukina, La Capilla, lo que es Yoque, lo que es Ichuña todo lo que es Sánchez Cerro vamos a invitar para aunar esfuerzos, para respaldar y apoyar a nuestra gente que ellos quieren verdaderamente que el recurso hídrico sea administrado por Moquegua, no por Arequipa Ahora, en esta reunión está participando también el representante de la Autoridad Local del Agua de Moquegua No, en esta parte ellos pertenecen aquí, son otra cuenca, mejor dicho no, en esta parte nosotros lo estamos tratando netamente situaciones técnicas con los equipos del gobierno regional Ahora, ¿cómo nace esta idea? Justamente en esa parte de la problemática de Guaynalén que tenemos en el sector de Sánchez Cerro y en lo que es Pukina, lo que es La Capilla y comentarios de la gente, vino el regidor han venido el presidente de las asociaciones y de que verdaderamente esto es un petitorio que debería ser si fue, si se creó la cuenca del Tambo consideramos que también las cosas se hacen se deshacen, se extinguen conforme se hicieron si se hizo de una forma se puede modificar también conforme se hizo en un momento yo creo que es posible legalmente la decisión ya de Lima, de lana y bueno, estamos para trabajar en ello Ahora, ¿todas las opiniones para cualquier proyecto hídrico actualmente lo piden a Tambo, Arequipa, en Sánchez Cerro? Claro, todo lo que es Sánchez Cerro lo que es, por ejemplo, el Valle del Tambo lo que es la provincia de Isla y todas esas zonas pertenecen a la cuenca del Tambo el recurso hídrico se ha debido a través de cuencas y verdaderamente ahí lo toma la decisión en la parte de lo que es la institución de Arequipa que está ahí la sede, en Arequipa y bueno, obviamente que consideramos que debe ser la administración del ALA por Moquegua, ¿no? porque el recurso hídrico está dentro del territorio de Moquegua y en esta parte creo que consideramos que se debe de respetar la voluntad de la Junta de Regantes de los sectores involucrados Bien, muchas gracias